En Villa Alemana, la región de Valparaíso, se puso la primera piedra del nuevo hospital de Marga Marga, hasta donde asistió el ministro de Salud, Enrique París. Se trata de un recinto asistencial que desde el 2013 espera para iniciar su construcción, que en 2017 fueron entregados los terrenos, siendo la empresa española Acción a quien llevará adelante esta construcción, empresa con 100 años de trayectoria, líderes en el mundo con infraestructura sostenible y energías renovables. El contrato fue firmado el año 2018 en Valparaíso, donde estuvo presente el alcalde de Villa Alemana, el doctor Juan Mendoza y Danilo Letelier, jefe de proyectos de la empresa ACCIONA. Este es el hospital modular de Limache, que es el tercero de cinco hospitales modulares que estamos implementando como Ministerio de Salud, en el marco de las acciones desplegadas en el plan para hacer frente a la pandemia por COVID-19. Para mí es un gusto estar acá, en esta ciudad tan hermosa. Saludar también a la gente que está allá, mirando, que nos recibió al entrar. Y repetir, obviamente, que para el gobierno del presidente Piñera la salud es un derecho. El hospital contará con 284 camas, nueve pabellones quirúrgicos y puestos de diálisis, que beneficiará a cerca de un millón de usuarios de las comunas de Villa Alemana, Olmue, Limache y Quilpue. A su vez, París y el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, visitaron el hospital modular de Limache, que son obras adosadas al hospital Santo Tomás de la Comuna. Este hospital de Limache, este hospital modular de Limache, era una de las estrategias que teníamos dentro de nuestro aumento de camas. ¿Cuál es la gracia de este hospital de Limache? Que nosotros podemos construirlo en un plazo que no excedió las dos semanas. Y con eso disponer de 100 camas, 100 camas para la región de Valparaíso, 100 camas que en este caso están siendo utilizadas para poder disponer, utilizadas para pacientes de cirugía, y así disponer de las camas que están dentro de los hospitales para los pacientes de coronavirus. Esta infraestructura aumentará la capacidad de la red asistencial en la provincia de Marga Marga en 100 camas básicas, lugar que actualmente tiene a 23 pacientes hospitalizados.